Música Yo lo compré, yo lo compré una persona, un amigo mío de la capital me lo recomendó y me lo llevaron allá Yo no tengo ningún problema con declaraciones de eso ¿Quién te lo llevó? Me lo llevaron dos jóvenes de aquí de San Francisco ¿Cómo se llaman ellos? Uno se llama Misael porque tengo las células pero no sé porque no conozco a ellos Yo no lo conozco ¿Por cuándo te lo vendieron? Bueno ellos, el amigo mío me dijeron, ellos necesitan un dinero y cuando ellos llegan me dicen Yo les puntico a lo que tú necesitas, ellos me dicen que necesitan 100 mil pesos Yo les digo yo te voy a dar 50 mil pesos y cuando tú me traigas los documentos pues yo te doy los otros ¿No sospechaste que me has robado? No, porque me lo pasó un amigo mío Pero aún así ese vehículo contando 100 mil pesos No, pero que no me lo vendieron fue para un empeño, entonces yo le hice un alto de venta ¿No tuviste una parte de dinero? Exactamente ¿Cuánto tuviste? 50 mil pesos Es la primera vez que te ven por tu mes Sí, yo nunca me veo por tu mes ¿De dónde tú eres? De Santo Domingo ¿Cómo el nombre tuyo, príncipe? José C ¿Qué le pide a las autoridades? Es una situación muy delicada para ti No, yo no tengo, yo no tengo problema con nada porque yo hice una venta, una compra legal y todo con acto de venta y todo Yo no... ¿Cómo que se llama lo que te vendía en el carro? Uno se llama misa, están ahí en el expediente porque yo tengo copia de cédula y todo, ¿eh? El otro yo lo usé como testigo, yo le dije que tiene que haber un testigo y yo lo puse como testigo ¿Qué espera de las autoridades entonces? Pues lo que... que tomen su... lo que tengan que hacer, que lo hagan por lo legal porque yo no tengo problema con nada